Subo, bajo, hago un momento para allá. Él lo que hace es obedecerme, escuchar. Está aprendiendo a escucharme a través del gesto. Yo lo que voy a hacer es guiarlo de forma ordenada. Estamos estableciendo, no me agarro. Un lenguaje. Permanece pegado. Yo voy trabajando con él. Igual, mira que bien lo hace. Que baja un poquito, me escucha. No se puede hablar con la boca, es un lenguaje no verbal. Lo que hago es comunicarme. Y él obedece, él aprende a escuchar. Mira, si hago esto, es como si le estuviera gritando. Entonces yo le hablo y él me oye. A punto, mi amor. Yo soy el gesto. Fijaros. Mira, mira. Lo que tú quieras, es menos pegar bocados y esas cosas. ¿Veis? Él me va diciendo. Señorita, escucha. Él que sea bastante creativo. Muy bien. Y yo le voy siguiendo. ¿Lo habéis entendido? Sí. ¿Alguien no lo ha entendido? ¿Todos? Pues bien, comenzamos. Primero llevamos una iniciativa. Primero llevamos una iniciativa. Primero llevamos una iniciativa. ¿Todo, llega el waited? Uy, aquí, 말á. ¡Vamos! Gracias.